...una gran trayectoria dentro del área literaria, el mundo de las letras. Alejandro Fierro, un ser humano con una sencillez, una humildad bastante amplia. Su trayectoria de investigación en áreas de comunicación política y electoral, articulista de comunicación de Europa y Latinoamérica, analista habitual de Telesur, una persona extremadamente para nosotros, muy querida y con una trayectoria de letras muy grande. Tenemos a nuestra estimada editora Anabel Castiño, a nuestra relacionadora pública Maribel Almeida, una muy buena amiga, estimados y queridos amigos dentro de nuestro conjunto de Praderas y de Calderón. Seamos ustedes muy bienvenidos. Dejo en manos de Maribel Almeida, por favor. Buenas noches a todos y todas. Muchísimas gracias por estar aquí en esta invitación a conversar sobre películas, películas de la época de oro. Y bueno, yo quiero hacer una breve presentación. Anabel es una película académica, pero sobre todo es un amante del cine, del cine que todo el mundo le gusta ver, el cine de Maribel. Y Alejandro me explicaba que lo que vamos a escuchar en el relato de su libro es básicamente películas de Maribel, películas famosas del cine de esa época. Así que paso el teléfono a Anabel para que nos comente, nos relate qué es la que le pareció este libro. Gracias. Buenas noches a todos y todas. Yo soy directora que desde hace algunos años y me acerco a este libro y me atrevo a presentarlo en calidad de, no diga cinética, porque creo que no llego a tanto, pero soy de persona que le gusta el cine y que disfruta de ver. Cuando revisé este libro, me trajo a la memoria un poco el trabajo del actor y productor Ita Pop, que en 2022 realizó una serie llamada Las últimas estrellas de cine, de las Movistars. Teniendo como centro de este documental la historia de Paul Newman y yo a unos años. La premisa de este trabajo era presentar a una pareja que les va a brillar hacia el final de la época de oro del Hollywood, con su trabajo en un largo ambiente en el ámbito. Para luego reflexionar con otros artistas sobre el arte de la actuación en sí y sobre el cine en otras décadas. Pero creo que el punto, de alguna manera, que toca a Paul en este documental es el cambio que existe ahora en Hollywood. Ese Hollywood brillante que existía antes, que llevaba historias magistrales de la literatura al cine, y cuyo presupuesto estaba más centrado en el guío que en los defectos especiales. Ese Hollywood dejó de existir ya hace algunas décadas de alguna forma, pero nos dejó obras marítimas del cine que sobreviven al paso del tiempo y al paso de la tecnología o al avance. El libro, ¿por qué menciono esta serie? Porque el libro me trajo a la memoria muchas de las películas que yo vi cuando yo era niña. Hubo un televisor relato y negro, porque en ese tiempo había sido un televisor relato y negro. Y muchas de estas películas probablemente cimentaron mi amor por el cine y mi amor por la literatura. Ambos gustos que fueron alertados por mi papá, que era con quien más disfrutábamos de leer y de ver películas de acción. De guerra o de suspenso. Con mi mamá veíamos películas románticas, como lo que viendo se llegó, o películas con Shirley Temple, o aquellas clásicas de Disney que han sobrevivido también al paso del tiempo con todas las princesas que siguen apareciendo cada cierto tiempo. Puede ser que de ahí haya surgido un gusto ecléctico, pero debo reconocer que en ambos casos la enseñanza que siempre tuve, tanto a lo que se refiere a la lectura como a lo que se refiere al cine, fue el disfrutar de lo que se estaba viendo. O sea, ver, ver no aquello que tenía que ver, leer no aquello que tenía que leer, sino leer lo que quería, lo que me gustaba, lo que me atraía, lo que me llamaba la atención, ir al cine a ver aquello que también me podía llamar la atención. Así que debo reconocer en este punto que, aunque obviamente puedo apreciar el guión, la puesta en escena, las tomas magníficas o las actuaciones supremas que puede tener una obra, el objetivo final siempre es el disfrute de verlo. Así tanto los libros como el cine me atraen por esa cualidad mágica de hacernos perder por unos momentos en historias fantásticas o reales, donde convivimos con unos protagonistas que por momentos se vuelven cercanos, conocidos y en ocasiones semejantes, porque pueden estar pasando situaciones parecidas a las que nosotros vivimos. ¿Qué quiere decir esto? Resume que aprecio la capacidad de combinar los momentos de comedia con los momentos de drama en películas como Yo-Yo Rabbit, pero me inclino más por películas de acción y por películas de superhéroes, porque a la final los cómics y las novelas gráficas son un gusto que surgieron en algún momento de mi crecimiento. El texto menciona a actores consagrados de varias décadas y hay nombres que tengo claros en la memoria como grandes estrellas de los que Mostafa siempre se han mencionado. Están Bogart, Cagney, Spencer Tracy, Rock Hudson, Doris Day, John Wayne, Carrie Grant, Will Lancaster, James Dean y Natalie Wood, ambos muertos demasiado jóvenes, desgraciadamente. Están la maravillosa Mariel Borno, la gran Betty Davis, Charter Hays, con Garlene Dietrich, Alec Guinness, que fue inmortalizado como el viejo o igual que novia de Star Wars y probablemente sea una de las actuaciones que más bajan a su historia. Están Shirley MacLaine, Peter O'Toole, Omar Salim, Joan Bracken, Anthony Quinn, uno de los primeros latinos en entrar en las grandes producciones de Hollywood, junto con José Ferreira y Rita Moreno, lo cual le da una especial calidad. La mayoría de las películas de actores y actrices que se mencionan en este libro formaron parte, como ya dije, de mi infancia y mi adolescencia, de ver películas en una sola pantalla con mi cabello. Son nombres conocidos y que de alguna manera dieron forma a lo que hoy disfruto de ver. Puede ser, por ejemplo, que el enorme disfrute que obtengo de ver una película de tres horas y media de duración como Ben Moore, me preparara para disfrutar las versiones extendidas de las tres películas que conforman la trilogía del Señor de los Daniel. El texto que hoy se presenta realiza un análisis de las películas desde un lenguaje accesible, que creo que es una de sus mayores ventajas, de sus mayores fortalezas, porque permite entender estos clásicos y por qué son tan importantes, por qué han sobrevivido al plazo de tiempo, revisando cómo el trabajo de guionistas, directores, actores y cada equipo involucrado en la producción convierte a esta obra en un clásico con palabras mayores. Cada película mencionada es una invitación a visitar estos clásicos y mirarlos desde nuevas perspectivas y disfrutarlos, porque además nos trae la historia que está detrás de cada obra. Un análisis que llama particularmente la atención, o me llamó a mí la atención, es aquel sobre la obra que se conoció en Latinoamérica como El Prefúsculo de los Dioses. La obra se centra en una actriz que fue estrella en el cine mudo, pero pues con el paso al cine sonoro quedó en el olvido por parte de los grandes estudios de televisión. La historia no es extraña, son varios dos casos de actores que tuvieron un periodo de gran visibilidad y que por una razón u otra fueron relegados al olvido. Como ejemplo reciente es el caso de Brendan Fraser, que formalizó su regreso el año pasado con la aclamada cita de Wade, luego de pasar por una profunda depresión. Otro caso es el de John Travolta, estrella de los 70 que recuperó Tarantino en la película Pulp Diction. O el de Winona Ryder, alejada de Hollywood por su problema de kleptomanía, que resultó muchos años después a través de la serie Stranger Things, en la siguiente creación. Claro que me refiero a casos en los que los actores han logrado crear el sistema, algo o no, que no siempre ocurre, como en el caso de la película U.S. Al final, una de las cosas que puedo decir es que al revisar cómo las obras se definen por cada época, se puede ver que siempre ha habido un proceso, que hay representaciones que han ido reforzando lo que el guión quiso decir, que ha habido representaciones magistrales, que ha habido guiones fabulosos, que ha habido direcciones excelentes, que todo eso convierte para crear las obras que hoy entendemos como clases. De la lectura del texto de Alejandro se concluye que cada época tiene su tónica y su encanto propio, y por supuesto, los cambios en los contextos sociales generan también cambios en las formas de crear arte. En el caso del cine, las temáticas que se abordan en los 70 y los 80 dividen en gran medida lo que se presentó en la sala de cine en décoras anteriores. El cine cambia con las audiencias, y esto puede probablemente explicar por qué el cine de superhéroes presenta un alto crecimiento en estos últimos años. Marvel y DC, las grandes empresas de creación de personajes heroicos, han intentado por mucho tiempo producir obras cinematográficas basadas en sus personajes. Y aunque existen algunos ejemplos clásicos, como la serie de Hulk de los 70, el Batman de Tim Burton de los 90, y el Batman de San Reyni de inicios del 2000, las grandes toquillas se han logrado solo en un periodo reciente, probablemente luego de descubrir un público ávido de consumir este tipo de producto. Aunque ciertamente el cine de las películas monumentales, como ven en un oqueopatra, con el trabajo de producción en sitio que esas películas implicaban, ya ha pasado. Creo que las nuevas producciones se ajustan a un nuevo bien, se ajustan a temáticas diferentes. A la final, los clásicos siempre nos atraerán, pero irán siguiendo apareciendo nuevas producciones que también llamen nuestra atención, y que también generan su huella en la historia de Centigón. Les invito a leer esta obra, ha sido muy bueno leerla, es un paso por el pasado de alguna forma que ya nos hemos vivido, y creo que vale la pena hacer una relectura de todo esto. Se me oye bien sin micro, y igual voy a hablar sin micro si no les importa. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por la presentación, no nos conocíamos. Muchas gracias a todos y a todas ustedes por venir, por supuesto, muchísimas gracias a Hardbook Aquarium por presentarnos el espacio. Me parecía un nombre muy curioso para un barco, ya he entendido el Hard, lo de Book, y lo de Aquarium, todo tiene una lógica, ¿no? Y por supuesto, gracias a Maribel Almeida, que nos conocemos ya hace muchos años, por ayudarnos a organizar este evento. Para mí es un placer y es un privilegio poder venir a Quito a presentar el libro, allá en la cuarta presentación que hago en Quito. No lo digo con un halago, ¿no? No lo digo con un halago fácil. Yo quiero mucho este país, y llevo viviendo este país desde hace ya 6, 7 años, 3, 4 veces tarde. Pero aparte de un privilegio, si he hecho la vista atrás en lo que ha sido mi vida, es algo muy sorprendente. No era muy realista pensar que yo una vez estuviera en Quito a presentar un libro. Yo nací como a 9.000 kilómetros de acá, en las Islas Canarias, que son unas islas minúsculas, perdidas en medio del océano, son tan pequeñas que en el kilómetro 60, o que paras o que caes al agua, no hay ningún término medio. Y están tan perdidas que están a 3.000 kilómetros del país, al que se supone que pertenecen, desde España. Yo cuando venía aquí preguntaba para ir a Galápagos, quería conocer Galápagos, no lo conozco todavía, todo el mundo me decía que quedaba muy lejos, y quedaba 1.000 kilómetros, pues imagínense a 3.000 kilómetros. Son unas islas que están lejos de todo y cerca de nada. Y cuando yo era niño y adolescente, en los 70, a principios de los años 80, estaban aún más lejos de todo y más cerca de nada. De forma que si uno quería conocer otros mundos, otras historias, otras realidades, otras vidas, tenía que acudir a la literatura, a la música, al cine. Y así fue, que desde muy pequeño, empecé a devorar compulsivamente novelas, discos, películas, mientras buscaba la forma de transformar esa barrera del océano, ese muro del Atlántico, en una autopista sur que me llevara a esos lugares. Esa necesidad se hizo mucho más acuciante, más apremiante, cuando fue Franco, el dictador, que estuvo sometido a España a los de casi 40 años, con una ferrea dictadura. Y empiezan a llegar noticias desde Madrid, desde Barcelona, que hay una celebración... que hay una celebración perpetua de las libertades recién recuperadas, y también una explosión imprecerente de creatividad en el mundo de las artes, también en el cine, con hombres como Pedro Almodóvar, obviamente a la cabeza, pero también otros hombres como Fernando Colomo, o Iván Zulueta. Para mi sorpresa, logré cruzar esa autopista muy pronto, mucho antes de lo que yo me gustaba, pero no aterrizé en el Madrid Almodóvar, no aterrizé en el Madrid de la movida. Yo aterrizé en Valladolid, que es una ciudad que está como a 200 kilómetros al norte de Madrid, nació unos 400.000 habitantes, tamaño medio, pero fue un aterrizaje definitorio para la divulgación cinematográfica, porque alberga el Festival de Cine, el segundo festival más antiguo de España, que lleva casi 70 ediciones de Durandosén, ininterruptidamente, y eso había hecho que la ciudad tuviera una gran atención por el cine. Muy jovencito, con toda la posadía y toda la arrogancia de la juventud, ahora no sé si sería capaz, empecé a escribir de cine los principales periódicos de la ciudad, y obviamente el mejor momento era cuando llegaba el Festival, a mí podías conocer a los directores, a los actores, a los artistas, podías ver las películas de los creadores más vanguardistas, en el momento, nos llegabas que a Vitania, Tomigoya, Lance Montrier, Ken Loach, Robert Guiglian, y también podías tener acceso, recordemos que era una época sin internet, sin plataformas digitales, en España por lo menos solo había dos cadenas de televisión, pocas áreas, y podías acceder a películas de país, que la veían en el festival o de Imposible, ahora, el cine y las series de Corea del Sur son de tren, pero en aquellos momentos, una película de Corea del Sur no la veía, en encima no la podías ver, ¿no? Recuerdo también, por ejemplo, películas libalesas, de Líbano, ¿no? que vino a la memoria, pues, Meirú, una película sobre la devastadora y misma guerra libanesa, vista a través de los ojos de un adolescente, que es la antebrero, del director, que va con su cámara de superocho a todas partes, firmando los rojos. Y en el lado contrario, ahora que el profesor Sanzón ha repito también, fue en el tambor de este guerra, recuerdo a una película de Túnez, en donde agujeraron la buleta, en el cerrado de la vida, que era un hermosísimo canto a la convivencia de la comunidad de judía, y a las culturas humanas, en la ribera sur del Mediterráneo, además de una exaltación del modo de vida de la cultura mediterránea, de su color, su luz, de la calle, su astronomía, el vino, la sexualidad, la sexualidad. Fue un poquito tiempo después, y también para, de nuevo una sorpresa, terminé trabajando en el festival, trabajé para la organización del festival, en concreto trabajé en el departamento de publicación, en el festival cada año, publicaba varios libros de los sitios de la vida, de los eventos castrados, y ahí fue cuando entendí lo que decía François de Foy, sobre el cine francés, que es tan importante el cine para ver, como el cine para ver. Y allí, me da un poco siempre, se apuro con talento, porque es poco autoreferencial, pero cuando uno tiene el privilegio de que pase lo que me pasó a mí, tiene que contarlo, ¿no? Tuve el enorme privilegio, como miembro del festival, de entrevistar, de conversarlo de dos horas a sola, con ese gigante de la literatura, de la letra universal, que era Mario Benélez. Y aquel año, estaba como presidente, el jurado del festival, porque aparte, de un niño gratis más menor, era un gran asesorador. Digo conversar, pero, cuando uno está, que son gigantes, estaban discutidos, habían que publicar, agachar la cabeza, abrir los oídos, y empaparse de todo lo que, todo lo que es que el gran, esta manera, tiene para, para ofrecer. No les recuerdo, el tiempo horrible, desde luego. Pasó mucho tiempo, muchos años, y de nuevo, volví a cruzar esa autopista. Lo que pasa es que, esta vez ya fue un viaje, de pergadura, fue un trayecto transsocial. Y me vine aquí, a Latinoamérica. Yo me fui a Paraguay, una oferta de trabajo, les confieso que, yo no tenía ni idea, de dónde quedaba Paraguay, no sabría ubicarlo, porque era el mapa, en aquel momento. Y lo que me dijeron, era que ahí nunca pasaba nada, que era un país tranquilo, y ahí nunca pasaba nada. El 12 de junio del 2012, que fue la fecha, en la que se quedó en Paraguay, hubo un golpe de estado. El golpe de estado, que desalojó a Fernando Lugo. Y yo me quedé sin trabajo. Era para unos programas, unos proyectos fundamentales, y el país, el país, entonces, entró en caos, ¿no? Pero bueno, ya que había hecho ese trayecto, ese viaje, pues había que quedarse por ahí, a ver qué ocurría. Y acudió en mi auxilio, un país, que siempre, yo después, por suerte, la parte, un país que tradicionalmente es la América Latina, siempre ha abierto sus puertas a cualquier comunidad, nacionalidad, que se me estuviera, de problemas económicos, inmigrantes económicos, inmigrantes políticos, un país, una sólida, le da tremenda, que a la comunidad, le ha abierto sus puertas, tremenda, a los canarios, somos la principal comunitaria de su país, y que fue Venezuela. Yo me fui a Venezuela, con un trabajo de dos meses, no sé cómo, este trabajo se ha convertido en, en un trabajo de paraguete, esos dos meses se han convertido, casi sin tarde, cuenta en once años. Sigo viviendo ahí, no hace falta que le diga a ustedes, estos once años, los perribles que han sido, porque lo habrán visto, los medios de comunicación, y dejar el testimonio, de decenas de miles de restaurantes, de las semanas, que vienen ahora en Ecuador. Solo decirles que, cuanto peor estábamos, hubo un grupo de locos, y locas, maravillosos, que pensaron, aunque lo más importante, son las condiciones materiales, de vida, que ella tuvo, para hacer producir la existencia, pero que también merecía la pena, hacer un esfuerzo, por la cultura, por preservar, y discutir la cultura. Y crearon, la revista, 20 Cuba, la revista cultural de este Cuba, había que estar en su proyecto, sí o sí, yo lo tenía por claro, tenía que estar en su proyecto, sí o sí. Y obviamente, se iba escribiendo de cine. Solo que, el cine actual, que era lo que yo solía escribir, ya estaba, esa parte ya estaba, cubierta y muy bien cubierta, por otras personas. Así que decidimos, que yo escribiera, sobre el cine del ayer, el cine del pasado, el cine clásico, cada semana, iba a escribir sobre una película, en concreto, bajo el título, de la sección, ¿Qué grande era el cine? Este libro, ¿Qué grande era el cine? El libro que presentamos hoy, recoge, las primeras 63 películas publicadas. Sigo publicando, sigo publicando, si están en la web, en cuba.reg, verán, que hemos llegado ya casi a 100 películas, aquí están las primeras 63 películas. Así que la sección se llama, ¿Qué grande era el cine? El libro se llama, ¿Qué grande era el cine? Y yo, que soy quien eligió el título de ambos, me arrepentí desde el minuto uno, de haber elegido ese título. Les explico el porqué, se lo explico. Cuando empiezan a llegar los primeros reacciones de las redes sociales, había un comentario, un típico comentario, que no era el mayoritario, pero sí que existían, diciéndolo así como, aquello sí que eran películas, no como el cine de ahora, que no se puede creer. Y este no era el objetivo, no era el objetivo este. Y además tampoco creo, que el cine de antes, fuera mejor que el de ahora. Que el cine era grande, ¿Qué grande? Será grande, cuando alcance la grandeza, y cuando no, no lo es. De hecho, este cine del pasado, del que yo hablo, probablemente había más películas malas que ahora. Aunque solo sea porque se producían muchas más películas. El cine era el espectáculo de pago más barato. Como ahora que escucharon. Y era muy popular. Y la demanda de películas por parte de los espectadores era vertiginosa. Y las productoras producían, producían, producían. Lo único que nos ha llegado a nuestros días son las obras más estas. Yo, por ejemplo, me encantan los westerns. Yo soy enamorado de los westerns. Pero la mayoría de los westerns son películas horrorosas. Son películas malísimas. Por unos directores malísimos. Unos actores indefendibles. Además, cuando han visto muchas, pues agarraban la misma escena de persecuciones, tiroteos, cabalgadas, y a partir de 20 películas diferentes. Y, pues, para hacer mucho que sea un narrativo. Entonces, bueno, en cualquier caso me apulva. La responsabilidad es solo mía, porque es una lógica, semántica, irreprochable. Si el cine era grande, se supone que ya no lo es, ¿no? Es como cuando tu compañera ve tus fotos de con el cinto y dice ¡Qué bello eras! Bueno, pues, se supone que el tiempo ha hecho su trabajo. A partir de ahí, me cuesta mucho definir los escritos. A mí me cuesta mucho definirlo. No son críticas de cine, aunque hay algún apunte crítico que siempre se me pisa por ahí. Tampoco son escritos de corte academicista, historicista, universitario, aunque es verdad que como se han ordenado cronológicamente, te da una panorámica de la evolución del cine de los años 30 hasta los años 80. Tampoco son crónicas periodísticas de los años 80. Y tampoco son escritos de un cine. Y es un término que a mí me resulta un poco extraño, que no se me vio lo que científica, me resulta incluso un poco pelante, y en cualquier caso que yo no me siento acreedor al término de cine. Yo prefiero clasificarlos como los escritos de un cinéfago, un devorador de cine. Es un término que yo le robo a Jesús Palacios, periodista cinematográfico, de su libro Alegrame el día, que es un libro que yo saque sin pudor y envío para el periodista cinematográfico. El cinéfago es el, que creo que somos muchos aquí, ese devorador compulsivo de cine, de películas, de celuloides, bueno, ya de celuloides, no, la de Weiss, de celuloides, que no ha terminado de devorar una película y ya está viendo otra. Y así compulsivamente, una suerte de bulimia fílmica, una especie de virus, pero que en lugar de aislarse como con el coronavirus, lo que quiere es salir y contarle a la gente lo que ha visto. Y para mí ese era el gran objetivo a la hora de sentarnos a escribir. Yo quería transmitirle a las personas que lo leyeran el mismo entusiasmo que sentía yo al ver esas películas. Era el objetivo. A mí el mejor halago que me pudiera hacer no es leí tu crónica de Ben Hur y me gustó mucho. No, es leí tu crónica de Ben Hur y me fui a ver las películas. Para mí ese es el mejor halago que lo podía hacer. Yo quería transmitir ese entusiasmo que además era sencillo porque para mí son todas obras maestras, son películas que me encantan. Otra cosa es cuando tienes que hacer la crítica de una película que acaba de salir y que a lo mejor no te gusta mucho, pero cuando tienes que escribir desde el entusiasmo todo es mucho más fácil. Para mí esa era la única regla la que más tenía. A partir de ahí empecé a elegir y a escribir con total libertad pero sí que es verdad que una vez visto el libro publicado sí que había un cierto método. Por ejemplo, tenía que estar los grandes clásicos del cine. ¿Cómo no iba a estar Casablanca? El clásico de los clásicos no con ese final de los que no quedan unos cosecos en las palas. Yo soy muy fan de llorar en el cine. Me parece que está muy bien llorar en el cine en compañía. Ahorra mucho terapéutica. Es una práctica bastante de género. Y yo leí una información que en Estados Unidos según una encuesta tres de cada cuatro millennials no habían visto Casablanca. Que a mí en lugar de parecer una mala noticia me pareció que dio mucha empívida porque todavía hay millones y millones de pobres me imagino que en Estados Unidos que se pueden emocionar con esa película. Se pueden emocionar con esas almas que se han quedado varadas ahí en Casablanca esperando unos pasaportes para poder huir de la Segunda Guerra Mundial en el Salad de América. Quizás a Ecuador. ¿Quién sabe? Nunca subimos dónde iba. Que además tiene esas frases tan arrebatadoramente románticas que se quedan en la memoria del cinéfalo aunque siempre nos quedará París obviamente pero cuando rememoran cómo se enamoraron en medio de la ocupación nazi de París y son frases tan terribles pero de esas hermosas como el mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos o otra frase cuando nos conocimos los nazis vestían de Gris tú vestían de Azul una frase maravillosa. Tenían que estar películas como Lorenz de Arabia que no es que sea una película épica gigantesca majestuosa los paisajes del desierto las caravanas de camellos los ataques a las ciudades es un espectáculo grandioso y sin embargo a pesar de lo grandioso del espectáculo el director David Lee no con David Lee no con David Lee consigue que ese espectáculo no opaque el drama humano que nos está presentando es la bajada a los infiernos de la locura de ese oficial británico que combate con los árabes por su independencia y que queda sintetizada en ese primerísimo primer plano de esos ojos de tirantes de la actora a mí me fascina como una película tan grandiosa al tenerlo que te queda en un primerísimo primer plano que probablemente fue robado por un estudio pero hay que tener mucho talento para hacer eso o tenían que estar películas como The Waterfront que aquí en Latinoamérica se llamó Nido de ranas con Marlon Brando el Marlon Brando de los años 50 es la ilusión más fulgurante que había nunca en la pantalla con un gran día llamado Geseo The Waterfront Viva Zapata películas inolvidables y con ese monólogo más hermoso que te ponen los pelos de Cumbria cuando dice yo podría haber sido la gigante al título en lugar de ser inútil que es lo que soy todas esas películas que tenía que estar también quería y lo he visto repasando el libro descubrir pequeñas joyas desconocidas a la gente una película que se llama Mayway for Tomorrow algo así como Deye un paso al mañana y que es una película muy original porque es la historia de hablar de unos viempisitos de la época de los viempisitos de los protagonistas y es una película que en palabras de Orson Welles su última media hora final haría llorar a una piedra y es verdad si nos gusta el cine para llorar vean de que el paso al mañana porque es una película tremenda y hablando de Orson Welles está también reseñada la que para mí es su mejor película que no es Ciudad de Noque sino sed de mal tocho aspectos yo creo que Ciudad de Noque es una grandísima película pero básicamente Orson Welles reconoció que jamás se había saltado una cámara que era el teatro de la radio y que lo que hizo fue gestionar grandes talentos para que sus atrevidas ideas se las pusieran en pantalla pero el sed de mal es decir ahí ya es un cineasta que domina por completo el lenguaje narrativo y eso se ve en el comienzo de la película que es fascinante estamos hablando de los años 50 no hay efectos que es el computador no y es un plano secuencia o sea un plano sin ningún tipo deporte que empieza un primer o tremendo de alguien que pone una bomba dentro de un automóvil esa cámara se eleva se eleva se eleva y nos cuenta toda una ciudad fronteriza entre los Estados Unidos con sus calles los bares desde noche los carros gente paseando nos lleva hasta el puerto fronterizo donde vamos a ver todos los protagonistas caminando los protagonistas que después vamos a ver la historia con ellos pasa ese carro que todavía no sabemos que es el carro de la bomba pasa delante de nosotros estalla la bomba y empieza un viaje de dos horas apasionante hay un talento para hacer eso en esa película es una película además con una perversidad y una sorvidez brutal un desasosiego se te queda mucho mal cuerpo hay una escena que es particularmente brutal que es una violación en grupo lo perverso es estos pandilleros que van a violar a una mujer en grupo una de las chicas pandilleras da codazo para estar en primera fila diciendo quiero ver es una perversidad tremenda esa actriz es Mercedes McCambridge ya que las malas más malas que había dentro del cine salen Johnny Guitar que también está aquí en este libro era tan mala pero tan pérsida que cuando ya estaba retirada del cine con setenta y pico años de los años setenta la llaman para que ponga la voz de la niña del exorcista cuando vimos a esa niña diciendo barbaridades que es el diablo que habla que es la currada es Mercedes McCambridge me parece un guiño genial me parece muy bonito después hay hay otras películas de grandísimos directores pero que yo no quería ir a lo más obvio el nombre es Coppola Coppola obviamente la popa de Inchinau el padrino uno y el padrino dos como tres cumbre de la cinematografía mundial yo quise escoger el padrino tres es una película fallida fallida no solo en comparación con las dos primeras sino también por civiles es una película con mucho altibajos que no es verdad que esa película cuando está Coppola con su cámara está Michael Corleone Al Pacino ese capo mafioso ya viejo hemisfermo con todos los fantasmas y los remordimientos que le asaltan tipo que ha hecho cosas tan terribles como matar matar a su propio hermano todo este día para preservar a su familia y ve como la familia se le derrumba delante de él con Coppola Michael Corleone y nosotros estamos en territorio familiar estamos en casa de nuevo estamos en territorio Corleone y en ese momento la película despega y alcanza a unas alturas emocionales que son realmente difíciles de igualarnos otras elecciones tenían que ver con mi memoria sentimental con las películas que a mí con 14, 15, 16 años me impactaron y ahí me acerqué con mucho miedo porque no sabía si el tiempo le había pasado las películas por encima o me había pasado a mí y reconozco que algunas películas que se arreglar llevo 10 minutos las que ve porque hay recuerdos que es mejor no propanar hay nostalgia que es mejor que se quede la película pero sí que hubo una película por ejemplo que a ustedes dos que están ahí atrás se las recomiendo a los dos ya dicen que era Millenials que es Stand By Me cuenta conmigo con Rob Reimer una película de los años 80 que cuenta la historia de unos adolescentes de un pueblo que se van a buscar un cadáver que dicen que ha aparecido en un río a un chico y es obviamente un viaje iniciático a mí lo que me gusta de esa película es que primero la disfrutan tanto adolescentes como jóvenes como mayores y esto es muy difícil y es muy difícil y absolutamente integralmente no vale las trampas que nos hace Disney que como este personaje para los niños este personaje para los jóvenes este personaje para los mayores este golpe de humor para niños no esto todo es para todos adolescentes jóvenes y mayores nos reímos de los mismos chistes nos emocionamos de las cosas que pasan y empatizamos mucho después una película también que uno chamo de 20 años de los años 80 como era yo y uno de ahora se va a emocionar igual yo no creo en estos desencuentros internacionales yo los chicos de ahora y las chicas de ahora son como nosotros tienen otros mancharritos recalcos no pero se emociona con la misma cosa se encabrona con la misma cosa disfruta de la misma cosa y sus sentimientos son los mismos ¿no? en esta película además sale River Fenix el hermano de Joaquin Phoenix en la historia de Joker muy jovencito muy jovencito tiene 15 años y es un poco como el duro del grupo pero se acaba derrumbando porque tiene 15 años le están pasando cosas muy fuertes en la película ¿no? y la verdad que se te pone la piel de gallina sabiendo que años después River Fenix moriría con apenas 24 años de una sobredosis de alcohol y de droga y sabiendo además que tenía una vida interior muy turbulenta ¿no? y es exactamente el mismo personaje en la película ¿no? a mí me parece que hubo fascinante otra película que yo les debía les debía una revisión les he dicho que a mí me gustaban mucho los huestos sin embargo la espagueti western que son opuestas que se arruena de mi tarea en los años 60 siempre me pareció un género menor y esto me pasó aquí en Quito me pasó aquí en Quito hace como año y medio yo vine aquí en unos de mis viajes estaba en mi apartamento estaba en la región jodidísima de frío lo discalibre moría de frío me puse en la cama con los cuantos enredones y dije voy a ver una película para no pensar y me puse el bueno el feo y el malo de Sergio a los 15 minutos me levanté puse la computadora a la conectar el televisor grande me puse los audífonos y me fue un espectáculo a partir de ahí me vi todos Sergio Leone me he visto Sergio Solima me he visto Sergio Guamucci y me han servido para resituar el Smagueti Western es un gran un gran género y otra otra de las cosas que tienen que estar en el libro son los grandes directores por ejemplo John Ford John Ford que es un tipo que tiene no menos de 20 horas maestros el hombre tranquilo el hombre que mató a Liberty Valance que es verde la viváñez la diligencia el informante el sargento negro el precúnculo Cheyenne pasión de los fuertes la ley de invencible Fora Apache son incontables ¿no? abro un paréntesis hay un director español ya ochenta y pico años se llama José Luis Carci ya casi desconocido en España nada conocido en el resto del mundo pero sigue siendo el director español que tiene más nominaciones al Oscar tiene más nominaciones al Oscar que Almodóvar o Carlos Saura o Buñuel hasta cuatro de sus películas fueron nominadas al Oscar y una de ellas volverá a empezar en el año mil doscientos y tres en la primer película española bien español que ganó el Oscar es verdad que antes no había ganado Buñuel con el discreto tanto de la burguesía pero una producción francesa hablaba en francés y con actores franceses y un gran director y un gran cinéfamo El cine es una gran cosa del cine que a mí me gusta mucho Una de ellas que comparto totalmente es Que el cine ha hecho de este punto un lugar un poco más habitable Yo creo que es así, el cine nos hace que la vida sea un poco más soportable Otra de las cosas que decía era Que el cine es como tener una vida de repuesto Cuando nuestra vida no nos gusta mucho Nos hemos enfadado por la pareja Nos va mal en el trabajo Siempre podemos enchufarnos dos horas a una película Es como si tuvimos una vida de repuesto Y otra de las cosas, por eso voy a ir al paréntesis Que se refería a John Ford Él decía que una película como El Hombre Tranquilo te salva el día Llega los actores de un día a mano Y te enchufas dos horas al hombre tranquilo Y bueno, por lo menos, te ha salvado el día Si le gusta Steven Spielberg, vayan a John Ford Porque John Ford es el maestro de Steven Spielberg Lo reconoce el propio Spielberg en su última película En los que se han visto los Babelmans Donde es la historia de ese Spielberg adolescente, joven Y cómo empieza su amor por el cine Y él recrea el encuentro que en la realidad tuvieron Con David Lynch, John Ford ya se detectó Y un jovenísimo Spielberg de apenas 17 años Y los consejos que le dieron En la película además, David Lynch, ahora sí con C.H. No, no es David Lynch que antes Interpreta a John Ford, así que si le gusta Spielberg Vayan a John Ford Y por otra de las cosas que aparecen en el libro Nada viene de la nada Nada surge de la nada Ha sido muy bonito ver películas antiguas Ver las referencias actuales Supongo que a todos les gusta Tarantino O a Tarantino Tarantino es un auténtico saqueador Un ladrón compulsivo Cuando Tarantino pone a su gato y empieza a bailar En Pulpís, Dios, en el recuadro Está copiando lo que hizo Jean-Luc Godard En el año 64 En Amar, que ponía Está copiando directamente Cuando se han fijado en las películas de Tarantino En Pulpís también, en Nostro, Bardock Cuando los gánsteres van a cometer un delito Ellos van en el automóvil Hablando de trivialidades, súper relajados Hablando de Que las hamburguesas en Europa se llaman así La música de Madonna En las películas anteriores Cuando se iba a cometer un delito Los gánsteres estaban muy tensos Estaban como sudorosos Casi no se hablaba Era un momento de tensión Y él no Él hace eso Que algunos han definido como el cinismo postmoderno Bueno, eso también se lo copia a Jean-Luc Godard En Avant, aparte Lo que pasa es que Tarantino Es un ladrón Pero un ladrón tan honesto Que deja huellas de sus robos Y él a su primera productora La llamó Avant, aparte En una película de Jean-Luc Godard Es decir, es un homenaje Y si han visto Django desencadenado Django Unchained Esa película Homenajea a Django Del año 64 Y la homenajean varias cosas En primer lugar Django está recogida Nota en el libro Está en la que está nada La llamó En Django Todos suceden poblados Embarrado Es que es una película de barco Es pensada por el Alto Y el parro Tarantino se lo copia A varios poblados Para hacer esos Desde quiques a todos Parrado Le copia también la canción La canción Que aparece al principio Del primer Django Agarra la misma canción La misma versión del 64 Y la pone en su Django que come también los títulos de crédito es el mismo tipo de letra el mismo tipo de letra aparece en su película de Yango desencadenado pero para mí el homenaje más bonito que pasó es muy desapercibido, pero para mí el más bonito ¿no qué si se acuerdan cuando llega a Yango, Gamey Fox el esclavo negro liberto a esa mansión del sur cuyo propietario es Leonardo DiCaprio que pone a los esclavos negros a luchar como su franquia de oro por ahí hay pululados un tiempo un poquito mayor que en un momento dado se acerca a Yango y le pregunta ¿cómo te llamas? y Yango y en mi foco le dice me llamo Yango, dice lo de letra D-J-A-N-G-O y le dice la D no se pronuncia y este señor le dice sí lo sé, dice que sí lo sé porque ese señor es franconero que era el actor que se pronuncia de los Yango en el año 64 un homenaje absolutamente maravilloso creo que me está dando un ataque de cinefasia y les advierto que es un poco pesado pero es un poco pesado así que voy a terminar y quería terminar leyéndoles el último párrafo de la introducción porque creo que se interesa muy bien bueno, el vestido y el vestido que yo acometí esto la verdad es que yo estoy de una cosa para vender pero si no quiere comprarlo vamos a dejar un libro y nos lo vamos a donar a Saruco Aquarium para que está aquí para que cuando quieran los videos para que consola a consultarlo espero que se diviertan en este viaje mitad literario mitad cinematográfico tanto como lo he hecho yo mitad escribiéndolo mitad viéndolo solo hay un adjetivo que disfruten del milagro del cine el de ayer el de hoy y el de mañana hago un inciso digo que disfruten también la lichuana lo que disfrutaron porque hay que ver estas películas no hay que verlas ni por cultura ni por aprender hay que verlas porque las pasan un trato muchísimo son súper divertidas son muy entretenidas no olvídense los que quieren aprender que aprendan pero en cine yo creo que es para disfrutarlo y lo van a pasar muy bien muy bien creo que es la principal razón para verlas un ejemplo como decía solo hay un adjetivo que disfrutes del milagro del cine el de ayer el de hoy el de mañana el definitiva el de siempre el atemporal el eterno porque el cine si se haya que atender a fechas muy grandes muchas gracias